La fiesta de la fiesta Que comienza la fiesta Ok, nos faltan 4 minutos para terminar la segunda hora Hemos empezado una hora de trasladitos Este fin de semana es la fiesta de la fiesta Verso fin de semana, 92.8 Originalmente la que se mueve aquí en Barcelona No me quiero olvidar de los chicos que están en la red de redes Un saludo especial para Mónica Que está conectada desde el país vecino en Latinoamérica Exactamente, ella está en Brasil Está en Recife, hay mucha gente que nos escucha en Recife Un abrazo grande a todos los que se conectan a Dijabú también Que está conectado desde el Brasil A nuestro gran colega Dijabú También a Melania que está conectada ahí a Alexandra Armasmana, Gabriela, John Power John Power de tantas lunas Está conectada también a Morenaza, a Georgiana A Mónica, un besito mami Vamos a ir al sorteo, ya está listo Javier Fernández con las gallinitas ahí Al pie del cañón como siempre El martes vuelve Javier Fernández No se olviden que el martes está de nuevo el mañanero Ok, hacemos el sorteo Javier, todos somos Somos todos tuyos Adelante Javierini Volvemos de vuelta Son casi ya las 2 de la tarde EQ, impresionante La gente sigue viniendo a hacer sus compras en Electrodomésticos de Stock Es momento de hacer el sorteo del televisor LCD de 26 pulgadas Como me decía el señor Diego Que no va a ser el primer premio que vamos a regalar a los oyentes de Zona Latina A los clientes de Stock Así que que se vayan preparando también para fin de año me decía Es momento de hacer el sorteo Vamos a pedirle al señor Diego que saque un número por favor Para que nos ayudes a hacer el sorteo Señor Diego, por favor Vamos a pedirle que nos saque Que nos saque un número para hacer el sorteo del televisor LCD de 26 pulgadas Y atentos a la gente que ha hecho sus compras aquí en Electrodomésticos de Stock Preparen su boleta, su ticket con el número Vamos a sacar, ahí están Vamos a ver quién es el ganador Son 3 cifras El ganador, feliz ganador o ganadora del LCD de 26 pulgadas Gentileza de Electrodomésticos de Stock Es el número 121 1, 2, 1 121 es el feliz o la feliz ganadora Del LCD de 26 pulgadas Que regala en esta mañana del sábado 29 de agosto Electrodomésticos de Stock 121 es el número ganador La persona que tenga ese número ganador De 3 cifras Ya se puede pasar a partir de esta tarde A Electrodomésticos de Stock Para retirar su televisor Y llevarse a casa, aparte del televisor Un TNT para que pueda estar con el TNT Incluido por supuesto el LCD de 26 pulgadas Ya hicimos el sorteo Muchísimas gracias en nombre de todos los componentes Electrodomésticos de Stock A la gente que vino a hacer sus compras Y se llevó ese ticket Y bueno, el feliz ganador ya lo dijimos 121 es el número ganador del LCD de 26 pulgadas Y Q contigo, muchísimas gracias a todos El martes nos vemos a las 7 de la mañana Con el Mañanero Ok Javier, gracias a ti Gracias a Diego también que está ahí Atendiendo a la gente Ya te van la comida Porque es hora de comer también, ¿verdad? Vamos a estrenar la arrocera Vamos a comer una paella Me dice Diego Ok Javier, el martes a las 7 Si señor, nos vemos el martes a las 7 Para todos los oyentes Que estén allí, prendida lo que es el Mañanero A partir del martes primero a las 7 de la mañana Estamos ahí en Zona Latina Gracias, feliz fin de semana Ahí está Margañito, feliz el martes No olviden volver con el Mañanero Javier Fernández de 7 a 12 Y después volvemos y retomamos con las noticias En Zona de Estrenos La fiesta de la fiesta Toda la movida aquí en fiesta En Zona Latina, la fiesta de 92.8 Ok, vamos a ir a la pausa No se muevan Entramos a la tercera hora Catorce horas con tres minutos Una hora menos en Canarias Es la fiesta de la fiesta 92.8 Dos de la tarde Tres minutos Vive tu vida, vive con Zona Latina, vive Vive tu vida, vive con la radio que te mueve Vive tu vida, vive porque tú eres el mejor Y desde Barcelona para el mundo es esta voz Zona Latina FM La que te mueve